Me ha apasionado, no se ni como tampoco fuera, pero de un lado me has luchado Con esa sonrisa y tu boca, traes mi corazón al lado ¡Abrazando a mujeres! La vida que yo no sé de amores, pero contigo no sé qué pasa Por eso dejaste arreglar que yo voy Las cosas que amas Por eso me siento lo que pasa Porque siento que te necesito Porque sigo tu voz unido Porque he tenido y siento bonito Porque resulta que está triste Y cuando acabe me vuelvo a morir Y porque te hice yo esta canción Porque, porque, alegrime porque Porque, a mí se는 el Espíritu Commissioner Fernández de las Lindellas, preferably Estas sonores Y así suena la serie nueva de Cielo Papalichín ¡Cállate aquí en el palo! Algo como que las averibas por tu pago descarrilado Que las pruebas por tu pago descarrilado Que las averibas por tu pago descarrilado Con los sentidos despistados hoy Ya dime que me ha pasado Y así llegó este grito Porque siento que te necesito Porque ciego tu voz en mi Porque te miro y siento aburrido Porque resulta que hasta te caen Que cuando acabo tengo el amor Y porque te enseño esta canción Porque, porque Algo como que las averibas por tu pago descarrilado ¡Suscríbete al canal!